Decía el Tano recién, así lo confirmaban desde Presidencia de la Nación con un comunicado de prensa en el cual confirmaban estas 10 semanas allí lo estamos viendo en pantalla, confirmaban estas 10 semanas de embarazo de la primera dama. Quiero leer textual lo que comunicaba Presidencia en ese mensaje. Dice, se informa que la primera dama, Fabiola Yañez, se encuentra cursando la décima semana de embarazo único, dice, entre paréntesis, creo, refiriéndose a que es el primero de los embarazos. No, entiendo que es uno solo. Sí, sí. Esto creo que también tiene que ver con algo que dijo hace exactamente un mes atrás Luis Ventura, que confirmó, entre comillas, porque claramente no tenía la información correcta, de que Fabiola Yañez estaría embarazada de gemelos o de mellizos. Y acá, claro, el único hace referencia a que es uno solo y no son más de uno. Su estado de salud es bueno y bajo estricto control médico, desde la unidad médica presidencial, se brindará ante la opción pública la información sobre la evolución del embarazo con el fin de comunicar con precisión. O sea, que todo lo que se refiera al embarazo de la primera dama va a estar informado paso a paso por presidencia. Excelente. Todo lo demás, zaraza. Bueno, en el país de la grieta esto lo van a ingrietar en 10 minutos. Lo van a ingrietar, pero es una linda noticia, obviamente, ¿no? Y ojalá tenga un buen embarazo y dé a luz sin ningún tipo de inconveniente. Para ingrietar con ganas, salieron ayer una cantidad de memes que, además, como ya estaba como preanunciado, ya los memes, creo que ya varios los tenían listos, y explotaron los memes en todos lados. Sobre todo haciendo referencia al festejo del cumpleaños de la primera dama en Casa Rosada, jugaron un poco con eso, fundamentalmente, ¿no? Hasta imágenes de Cristina llamando por teléfono, no hagas el baby shower en olivos. Hay varios, varios chistes. Algunos los entienden, otros no tanto. Algunos se lo atribuyen como un artilugio de campaña, ¿no? No creo que nadie... Lo cual me parece ridículo. Pero bueno, está bien, hay todo, y algunos lo toman para el chiste. Está, bueno, y acá se... Yo, insisto, acá, viste, tirás una piedra y la ponen en una grieta. No puede caer nunca en el medio, tiene que caer de un lado o del otro. En fin, lo importante es que está embarazada y que, este... Nada, simplemente... Esto más allá de lo político, Tano, que sea con felicidad para la pareja, claramente. Bueno, por supuesto, y que sea con salud y que puedan disfrutar de un proceso que es maravilloso, ¿no? Que es la gestación y, posteriormente, cuando se da a luz. 8.49 de la mañana, 11 grados 5, la temperatura...